Bueno, entonces seguimos con nuestra maqueta de la Toyota Prava. Quedamos ayer en que había recortado y había suavizado los bordecitos. Entonces, me han preguntado que como hago, por ejemplo, en los camiones los guardabarros. Es simplemente, yo hago lo siguiente. Digamos, esta es la trompa del camión. Sobre una tabla que mida más o menos el diámetro del guardabarros, lo que hago es marcar el guardabarros. Lo recorto y lo pego. Cuando esté pegado, comienzo a pulirlo y a darle formita. Así de sencillo. O se puede hacer también en masilla. Se hace en masilla y se moldea mal. Pero la fácil es hacerlo en maera. Porque ya más ya hasta que se seque y todo eso, entonces, hasta que se endurezca porque se no seca. Listo. Entonces, si me entendieron, pues, si no me entendieron, pues, después más adelante lo explicaré mejor. Vamos a hacerle el relieve que tiene aquí a los lados la Toyota Prava. ¿Qué hago? Hay dos formas de hacerlo. Una es como lo que explicaba el guardabarros. Sobre una tablita. Pero ya dependiendo el grosor del sobresaliente, entonces, eso es como 3, 4 milímetros para el tamaño que estoy haciendo. Entonces, lo que hago es recortar de mis planos esta parte. La parte que sobresale. Que sería esta. La calco. La recorto. La recorto. Y quedaría más o menos algo así. Esa es una forma. Y vengo y la pego encima de esta de la tabla así. La pego encima. Para que quede así en cierto relieve. Va a quedar más o menos así en relieve. Que si comenzamos a pulir. Con el motor tool. Lo pudimos, le quitamos y le damos la formita. Por ejemplo, aquí esto de toque quitarle, 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 quitarle. Porque esto tiene un bajo relieve. Y aquí si es alto relieve. Lo que es lo guardabarros y el. Y los bumper. La parte de los bumper. Esta es la otra forma. Que yo lo que hice fue como. Mide más o menos. Vamos a separar esto. Es como 5 milímetros este de diámetro. Entonces lo que hice fue. Romperlo así. Ahora voy a coger pegante y lo voy a pegar. Así. Dejándole la. El relieve. Que tiene ahí. Ahí. Y lo voy a hacer con pegante madera. Yo tengo pegante madera. Tengo este. Que es espesito y. Y es bueno para la madera. Buen pegante. Buen pegante. Así. Así. Bien esparcidito. Que no va a quedar un parte sin. Sin pegante. Bueno. Yo me limpio acá con esto. Y cogemos la otra. Y la vamos a pegar. Más o menos dejando unos. 3. 3 y medio milímetros. De sobresaliente. Y acá. Saldiendo. Un poquito más. Eh. Yo siempre tengo los planos. O sea. Tengo. Bueno. Si coge. Allá. Tengo. Donde ir. Mira. Entonces ya sé que. Que de esta línea. De esta línea que tengo aquí trazar. Hacia arriba. Tengo que comenzarle a dar una curva. La curva se la voy a dar. Se la voy a dar en la. En la lijadora. Y en la lijadora lo que voy a hacer es. Colocarla y. Darle. Lo necesario. Solo lo necesario. Eh. Preferiblemente esto. No darle el. El que. La curvatura final. Cuando estemos trabajando así. Si no. La. Ya comenzamos a. Hay que quitarle otro poquito con la lijadora. Ya cuando lo tengamos armado. Porque. Estando armado uno. Ya. Ya saben. Si las dimensiones quedaron bien. A veces uno le quita. Creyendo que. Así. Pero al armarlo. Eh. A veces uno se pasa. Y a veces es mejor. Eh. Quitarle después. Y no comenzar a ponerle después. Que porque se pasó. Eh. Listo. A esto. Se va pegando así. Después de que se pegue. Con el motor tool. El motor tool. Yo usaría esta. No sé si está enfocando. Creo que sí. Este. No. Espero que esté enfocado. Este. Este. Este lo. Lo voy a usar. Este es una lija. Circular. Pero lo que voy a hacer es. Usarlo aquí. Después de que se reque. No. Obviamente. Toca. Taparse. De. Para evitar el. Como es de todo ese polvo. Si se puede. Háganse en una cabina. Una cabina. Eh. Yo. Pronto la haré. Ahorita no. No la hago porque. Me voy a trastear. De aquí a dos meses me tengo que trastear. Entonces. Necesito mirar las condiciones para donde me voy. Entonces. Posiblemente me toque. Comenzar a. A adecuar los espacios. Pero en una cabina. Pequeñita. Pequeñita. Donde quepan sus manos. Y todo eso. Y que tenga un vidrio. Y que todo ese. Todo ese acerrín. Y todo eso quede por dentro. Y no. No se esparza tanto. Aquí lo malo de eso es que se esparce. Esparce por todo. Y comienza. A enfolvar todo. Listo. Entonces. Recuerden darle la forma. Ustedes van mirando las fotos que deben tener. Obviamente. Si es un modelo. Por ejemplo yo. Se llaman réplicas porque es una réplica de un cap. Réplica escala. Bueno. Cambié la escala. Pero. Réplica. No es un modelo estándar de. Hecho a. Por una fábrica. Ahí está mi perro. Molestando. Entonces como es réplica. Y yo trago esa pedido de. De un carro existente. Entonces lo que hago es tomar aproximadamente. Unas. 100 fotos. Mínimo. De todos los detalles. De todos los ángulos. De todos los ángulos. En lo posible hagan un video. Porque en las fotos a veces se pierden algunas dimensiones. Por el efecto de la luz y todo eso. Entonces miran un video y comienzan a mirar. Si toca bajarle más. Toca. Quitarle. Toca. Ponerle. A veces toca. A veces toca redondear. Que es la parte de la trompa. Se va redondeando. Lo mismo con eso. Con el motor tour. O simplemente. Hay personas que dicen. No es que yo no tengo el motor tour. No tengo la lijadora. ¿Qué va? ¿Qué hace? Coja. Un bisturí. Que esté bueno. Y le va a comenzar a. A quitar. Así más o menos todo lo que. Más o menos así. Y. Después. Cogen una lija. Una lija. Una lija. Una lija. Te perdió. Digamos. Este es un palito con una lija por un lado. Y con una lija más suave por la otra. Un palito pegada. La lija pegada entonces. Así no tienen que quitar todo con la lija. Si no previamente ya habían quitado con el bisturí. Bueno. Comienza así a dar esa. Ese borbecito. No sé si se está desenfocando. Pero ojalá esté desenfocadito. El bordecito. ¿Sí? Espero que ya lo haya ido. Y bueno. Ya las dimensiones. Que den el respectivo carro. Este es un carro a control remoto. Es un carro a control remoto y. Me dicen que. Que de donde compro los controles remotos. En el caso de. Del costo que estoy dando. Pues lo único que hago es ofrecer un. Un control. Yo lo llamo de juguete. Un control de juguete. De un carro de juguete. Le quito los mecanismos. Y se los instalo al carro. ¿Qué procuro? Que los rines sean. Los más parecidos. Digamos. Hay unos carros que vienen con unos rines así. Y uno dice. No. Esto no se parece ni poquito. Entonces toca. Elaborarlos. Yo los tengo acá. Como son a control remoto. Que los motos necesitan una. Un caucho. Entonces yo les quito el caucho. A los rines. Hago las ruedas. Y. Espero se enfoque ahí. Está enfocado. Creo que sí. Ven que esto. El tamaño. O sea. La línea de afuera. De afuera. Es el diámetro total de la rueda. Pero entonces yo le marque. Uno más adentro. Que es el grosor de esto. Del caucho. Que hay que quitarlo. Para que dé el diámetro total. Cuando dé el diámetro total. Se. Se coloca el. La ruedita. El. El neumático. De verdad. La coraza. El. El caucho. Así. Pero primero se. Se hace todo el. Todo el labrado del rin. Y todo. Y se deja para que. Enseñe acá. Esto va a quedar más o menos. Digamos. De este tamañito. Que quede así. Se hace esto. Y entonces. Que quede solo para poner así. Y entonces. Digamos. Así sería la rueda. Más o menos. De la coyota. Para. Algo así. Vale. Estamos. Hablando. En nuestro siguiente video. Espero les haya gustado. Y que me haya hecho explicar. El desorden que tengo. Es. Simplemente. No he aprendido a trabajar en orden. Y no me gusta. Organizar. Hasta que termine un proyecto. Yo termino el proyecto. Y organizo. Por ejemplo. Estoy haciendo tres proyectos. Y. Este es otro proyecto. Estoy haciendo tres proyectos. En este momento. Tengo que estar moviendo una cosa. Y tal. Y a veces. Esto. Guardo. Cierto detalle. Ah. Déjalo acá. Si organizo. A veces se me pierde. Pero. No. Eso es cada quien. Voy a cambiar esto. Voy a. Trabajar sobre un. 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 Escritorio. Que. Que lo tengo. Y lo voy a adecuar con las luces. Siempre. Yo tengo lámpara. Usen lámpara. Lámpara para que. No tengan que esforzar la vista. En este momento. Se ve clarito. Porque tengo una clara olla aquí. Y. Y se ve mejor. Usen de todo. Usen de todo. Exploren. Exploren. No. No esperen a que. Yo les diga como se hace. Si no. Yo les doy una idea. Y ustedes la desarrollan. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en nuestro próximo video. Manito arriba. Dejen sus preguntas. Y. Luego las contestamos. Por ejemplo. Vamos a contestar en lo posible. Lo de. Como hacer las. Las paroles. Vale. Chao. 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 Chao.